Vamos a hablar sobre cómo podemos segmentar con temas que son como los intereses en Facebook. Tenemos aquí más, ok, le das aquí, te abre temas. Vamos a ir a temas, porque aquí también podemos segmentar, es otra forma. A estos yo les llamo como los intereses en Facebook, son muy parecidos. Le das a temas, aquí ves que están como diferentes categorías, incluso puedes usar el buscador. Es discografías, premios musicales, personas que están interesadas en la industria musical. Este tema es muy relacionado con este producto, entonces lo podríamos utilizar sin ningún problema. Música y sonido también, tremendo tema. Una vez los tengas le das a guardar y se te agregan aquí. Temas también es otra forma de segmentación. Música